La verdad que muy bien, la gente acompañó un montón este año, mucha gente en la procesión, las instituciones, bueno, a San Fermín los llevó la carreta quemada, como el año pasado, también muy buena predisposición de parte de ellos, y mucha gente en la procesión y en la misa también, mucha gente, mucha gente en el almuerzo, así que la gente acompañó un montón. La gente, lo que el fin de semana largo también, eso ayudó para que muchos compraran la tarjeta. Hasta último momento, incluso hoy, estuvimos vendiendo. 240 personas, realmente muy buena venta. Bueno, tenemos la acompañación del señor Gaitán, que él anima la fiesta, también lo tenemos al padre Esteban, que anima bastante la fiesta. Estamos haciendo bingos, tenemos venta de tortas, y bueno, todo lo que puede surgir en la tarde es para festejar nuestro día. Colaboración también, imagino, de los comercios del pueblo. Sí, todos, todos los comercios. A donde fuimos a pedir para los bingos y para lo demás, la gente, los comercios colaboraron un montón. Y realmente me gustó algo que dijo el padre hoy en la misa, y es que López hoy está de fiesta, y realmente es así. Lo vimos en la procesión, en la misa, acá en el almuerzo, y bueno, estamos de fiesta. Hoy es un día de fiesta. Queremos, bueno, hace ya tres o cuatro años que estamos con estos almuerzos, y año a año la gente responde cada vez más. Estamos muy contentos y agradecemos mucho al pueblo de López que nos acompaña en este momento. Bueno, yo te decía hoy de los comercios, ¿no? No tenemos que olvidar la comuna de López, las tres mutuales del pueblo, todos colaboraron. Gustavo Bresi, José María Clóster, que todos han aportado con su granito de arena, hicieron posible que esto se haga realidad hoy.